Llegó Futbolín, Futbolín, Futbolín de la Cruz Roja Ayuda y gana jugando, por solo 3 nuevos pesos revive las jugadas y la emoción del Mundial 94 Colecciona las canchas sede, con jugadores uniformados, escudos con sus banderas, balones y muchos premios más Busca el tablero Picagol en tu tienda y centro comercial, revive el Mundial con Futbolín de la Cruz Roja Ayuda y gana jugando